La gente de Álvarez había muchísimas veces sufrido inundaciones y nunca había tenido respuesta, entonces nosotros cuando asumimos el gobierno nacional, para nosotros las obras hídricas tienen prioridad y bueno, tomamos cartas sobre el asunto, tomamos nota, nos reunimos con quienes nos teníamos que reunir y bueno, le prometimos a la gente que esta obra iba a ser posible y bueno, acá la estamos viendo, porque es la obra más importante hídrica hecha por Nación dentro del territorio de la provincia de Santa Fe y le tocó una localidad de 8.500 habitantes, porque siempre se dicen que las grandes obras van a los lugares donde hay muchos votos y nosotros no, en cada lugar donde hay una necesidad, donde la gente la pasa mal, queremos estar y queremos resolver y nosotros estamos muy contentos, tanto el gobierno nacional como la comunidad de Álvarez por esta solución que le vamos a dar a la gente que de verdad le cambia la vida en serio, no que a veces hay cosas que se hacen desde la política de embellecer y todas esas cosas que por ahí también nos dicen que le damos mucha bolilla al embellecimiento, pero esta obra particularmente como la obra de Cloacas son las que le dan de verdad calidad de vida a los alvarenses y van a poder planificar un pueblo en serio. Cuando fueron las PASO, aquí en Álvarez, la oposición argumentaba que esta obra era solamente argumentos, una propuesta, ahora ya se despeja todas las dudas. No, vos decís que la oposición decía que era espejito de colores. Por ahí va. Bueno, yo creo que una desacertada opinión de un candidato porque decir que es vender espejito de colores quiere decir que la gente son indios y que compran pavadas. Dio la comparación de cuando vinieron los españoles a colonizar el pueblo. Y yo le digo a los 1.900 personas que le votaron a Joel en el 2017, que le habíamos prometido a esta obra, que confiaron y que la obra está y no son espejitos de colores. Pero si esta obra de verdad son espejitos de colores, bienvenidos los espejitos de colores. La verdad que la oposición no tiene nada para decir porque ha estado 12 años en el gobierno y no ha podido resolverle el problema a los alvarenses. Y hoy lo que tienen que hacer, a mi modo de ver, y con mucha humildad, es pedirle perdón a la gente de Álvarez porque en 12 años ni siquiera le habían iniciado el pedido. No que se la habían negado. Tendrían que ser más respetuosos y tendrían que valorar lo que están haciendo ellos porque ellos también viven en Álvarez. ¿Es la hora de proponer una política más constructiva, más proactiva? No, siempre. ¿Dicamos que de la chicana política? No, o sea que en realidad lo que hacemos es divertirnos. Porque somos todos vecinos, somos todos amigos. Y vos me conocés. Y conocé a casi todos los jefes comunales e intendentes del departamento Rosario. Y sabés que lo he atendido a todos, que he gestionado para todos y todo aquello que han tenido una necesidad para su localidad ha sido escuchado y en muchos casos habían sido iniciados los expedientes y recién vengo de esa valla. Acabamos, en enero me llamaron de una cooperativa de agua, de servicio de agua y también pidiéndonos ayuda porque necesitaban incorporar algunas máquinas porque la verdad que los pueblos crecen y las herramientas quedan obsoletas. Y le dije, bueno, vamos a iniciar el pedido. ¿Qué necesitan? Necesitaban un avocat que más o menos un millón quinientos mil pesos cuesta. Y dije, bueno, en enero los visité, entendí la necesidad que tenían. En febrero volví a visitarlo con el director del INAES, con Germán Puñaloni. En marzo empezamos el expediente y la semana pasada se aprobó la ayuda para que puedan adquirir esa máquina. Y también le dije lo mismo. Si gestionan, si presentan los proyectos, yo los empujo a todos. Lo único que necesito es gente que tenga ganas de trabajar. No quiero intermediarios porque en la Argentina venimos de muchos casos que te traigo una obra, que esto, que el otro, sin intermediarios. Podemos gestionar las cosas y que le llegue a la gente porque de verdad yo siento la responsabilidad de que nosotros gobernamos para la gente, no para los dirigentes. Entonces los dirigentes son, digamos, somos ocasionales, pero esta obra quedan para siempre. Esto tiene una recurrencia de 100 años. Como vienen creciendo los regímenes de lluvia, está previsto que por 100 años Álvarez no debería volver a tener un problema de inundación. Y estas son las cosas, de nuevo, y que invito a que cada localidad, a cada comunidad, se proponga como desafío para su localidad. Porque yo sé que muchas veces la gente ni se imaginaban que estos montos podían venir a localidades chicas. Yo le digo que cambió esto. A pesar de la dificultad, a pesar de los problemas que tenemos y que lo que vamos a seguir teniendo, porque va a haber problemas y vamos a solucionar uno y va a venir otro. Para eso estamos la gente que se dedica a hacer política. Que no tengan miedo a soñar soluciones por más grandes que sean. Porque de verdad hay un equipo que va a escuchar y que si realmente esto beneficia a la gente, siempre el presidente me dice esto. Muy lindo esto, pero ¿en qué va a beneficiar a la gente? Y cuando vos le argumentás en qué va a beneficiar a la gente, dice vamos para adelante. Y cuando no lo podés argumentar, te dice bueno, lo veremos. Pero esta localidad que sufre este problema hace, desde que se fundó, nunca había solicitado a la Nación con un número de expediente, iniciado un proceso de pedido de la obra. Directamente. No es que alguien se la negó o que en algún momento no estuvieron los fondos. No la pidieron. Yo le digo a las localidades chicas que se animen a pedir obra de infraestructura de calidad, de las que podamos financiar nosotros. Ahora, José, es un hecho que no se puede soslayar. Es tu gestión y la articulación y tu llegada al gobierno nacional. Porque no cualquier localidad de 8.000 habitantes llega a tener esta obra que estábamos viendo aquí en Álvarez. Algunos vecinos de otras localidades sienten envidia por Álvarez. ¿Tenés una debilidad especial? No. No, lo que pasa que acá, como estoy más tiempo, porque yo vivo en Piñero, por ahí me piden más. Pero yo a todos les digo lo mismo. Presente en proyecto, me mandan el número de expediente y yo empujo. No hago ninguna diferencia. Cuando los intendentes nos presentan proyecto, nosotros acompañamos. No hay ninguna debilidad por ningún lugar. Quedate tranquilo, porque por ahí se puede dar esa sensación de que en Álvarez pasan muchas cosas. Lo que pasa es que acá en Álvarez hay un equipo de jóvenes que le meten para adelante y trabajan, y trabajan, y trabajan. Porque tienen un amor por cambiarle la vida a los albareses que por ahí se nota que van más adelante. Pero la verdad, las localidades vecinas, tu localidad, Sebal, le podés preguntar al intendente, todo el proyecto de vivienda que se está haciendo o el jardín que se inició con la gestión del kirchnerismo, nosotros lo ayudamos y lo inauguramos. Yo no pude ir a la inauguración ese día porque bailaba mi hija, que estuve invitado, pero lo terminamos juntos. El barrio de vivienda que se está haciendo, que en febrero fue el último desembolso que tengo registrado y el último pedido, porque todavía no presentó otro avance de obra, pero cuando se presente se transfirieron más de 9 millones de pesos. Nosotros trabajamos para la gente y la gente lo sabe eso. El intendente que trabaja bien, presenta los proyectos y presenta los avances de obra, nosotros cumplimos. De entrada nos costó arrancar, porque había que auditar, había que verificar, pero una vez que la... Nos pasó en la ciudad también esto. Una vez que la maquinaria empieza a funcionar y nos conocemos y vemos que realmente la plata va donde tiene que ir, nosotros vamos para adelante, no tenemos ningún favoritismo con ninguna localidad.